En la relación México-Estados Unidos hay quienes buscan confrontarnos y actúan como amarranavajas para que a nuestro país le vaya mal en todo. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel, así se lo hizo saber al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante el encuentro de dos horas que sostuvieron ambos el lunes en el Palacio Nacional. Dijo que todo está aclarado y que confía en que no se avance a la etapa de los paneles en la consulta, debido a que hay comunicación permanente con los Estados Unidos y planes de inversión, con empresas por 25 mil millones de dólares.